Y atención porque la competencia entre Maroyus se pone cada vez más buena y pasa a un siguiente nivel. Por un lado tenemos a Maroyu de Néstor Yucra y por el otro a Maroyu de Raúl Yucra. A ver, se sabe que existen otros grupos que también utilizan el nombre de Maroyu e incluso derivados o directamente plagiados. Tanto así que usuarios en las redes sociales pedían censo para saber cuántos Maroyus existen en realidad. Pero sin duda los más sobresalientes son Maroyu de Néstor y Raúl Yucra, son en definitiva los favoritos de la gente. Maroyu de Néstor, y eso también hay que reconocerlo, estaba en el top como predilecto de los fanáticos. Y esto se notaba tanto en los mismos shows como también en las redes sociales. Porque claro, cuentan con excelentes bailarinas. Cuatro chicas súper talentosas como son María René, Erika, Anita y quien se ha ganado a gran parte de la fanaticada, la bailarina Wendy. Sin olvidar claro a la bajista Loreley y también cuenta con muchos seguidores al igual que el vocalista Johnny Claros más conocido como Patito. Pero ¿qué pasó? Maroyu de Raúl dio un giro inesperado por muchos y al parecer esperadísimo por el público femenino. Si bien el grupo ya contaba con sus lindas chiquillas, decidieron innovar. Y hace algunas semanas presentaron a los talentosos Marco del Río, Cristian Cochamanidis y Carlos Leaños, los tres ex bailarines del Bailando por un Sueño Bolivia. Una jugada maestra por parte de Maroyu de Raúl porque lograron captar la atención no solo del público femenino, sino también de varios medios que hicieron eco de esta noticia. La incorporación de los tres bailarines que ahora acompañan a las lindas chiquillas del grupo. Sin embargo, hace pocos días, Maroyu de Néstor y Ucras sorprendió a todos al presentar a los reconocidos Kenny Teodovic, Nelson Gutiérrez y Andrés Pereira como los nuevos bailarines del grupo. Así es, Maroyu de Néstor no se dejó y pensó también en su público femenino, generando todo tipo de comentarios en las redes sociales. No cabe duda que ambos grupos están dando dura batalla para convertirse en el favorito de la gente. ¿Pero qué opinas tú? ¿Con cuál de los dos Maroyu te quedas? ¿Cuál de los dos mereces ser llamado el mejor grupo Maroyu?